Lince TV, Política y Noticias. Hablaremos de todo ello a ver por qué se ha elegido este país, pero primero vamos a hacer un breve repaso a cuáles son esos sectores en los que empieza a competir. Bueno, tenemos por ejemplo esto, nuevo almacén logístico en Tánger, este entraría directamente a competir con los españoles. Aquí se podría hablar de una buena gestión de Marruecos, de sus recursos, de su situación geográfica y aquí no se les podría reprochar nada raro, ¿no? Igual que tampoco se les debería de reprochar su puerto de Tánger, que también compite con el de Algeciras, a no ser que sea porque hay intervención por parte de la propia Unión Europea para fomentarlo. Vox critica la competencia desleal del puerto de Tánger sobre el de Algeciras por las restricciones de la Unión Europea. Han alertado al gobierno que el puerto español podría perder liderazgo del Mediterráneo a favor del marroquí. Bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué tipo de ayudas? ¿Y qué tiene que ver con el fútbol? Pues con el fútbol lo veremos después, habrá que hablar brevemente de la hemeroteca de Qatar, pero primero vamos a ver qué ayudas está recibiendo Marruecos por parte de la Unión Europea. La Unión Europea apuesta por invertir en hidrógeno verde en Marruecos, principal competidor de España. El brazo inversor de la Unión, al que España aporta un 10% del capital, muestra su interés por potenciar el reino lourito. O sea que la propia España, el gobierno español, está haciendo cosas malas contra España con el dinero de los españoles. Una auténtica maravilla. ¿Y qué más sectores? Pues por ejemplo el de la aceituna. Marruecos aprovecha el dinero de la Unión Europea para competir con la aceituna española. Europa riega con 115 millones de euros la agricultura del país vecino para que se desarrolle y fortalezca, mientras que el tomate y el melón del reino alaulí ya compiten en los mercados con los hechos en España. O sea que España está financiando a la agricultura marroquí, mientras pone trabas a la agricultura española, controles ecológicos cada vez más duros, controles fitosanitarios... Bueno, esto es cuanto menos curioso. Y vamos a ver qué tiene que ver con el fútbol. Pues bueno, vamos a ver primero lo de Catar. Y resulta que el Mundial de Catar, en el punto de mira hasta el último pitido, ¿quién es más corrupto, Catar o los que recibieron el dinero? Pero, lógicamente, Catar niega a la mayor. El Mundial de Catar está siendo probablemente uno de los más polémicos y a pocos días del final, esto es hemeroteca, un nuevo escándalo de corrupción ha salpicado al país anfitrión, que ya había sido acusado de comprar los votos para adjudicárselo en 2010. Luego veremos qué pasa con Marruecos y el 2030. Las autoridades catarís han negado su vinculación. Bueno, lógicamente ellos dicen que no tiene nada que ver. Nadie habla de corrupción, evidentemente sí que hubo maletines, y un legado empañado de polémicas. El ente organizador catarí, bautizado como Comité Supremo para la Entrega y el Legado, buscaba que la herencia del gran evento fuera positiva para los habitantes del emiriato y, bueno, para sus intereses. Se calcula que Catar ha invertido más de 200.000 millones de dólares, ahí es nada, y el problema fue, pues bueno, una serie de escándalos, aquí los recogen, pero os los voy a resumir yo, pues que se hizo con mano de obra semi-esclava, que es un país que es profundamente homófobo, que es un país profundamente machista y que no es para nada un país democrático. Y hubo acusaciones de que había habido corrupción de por medio. Vamos a hablar del Catargate y de la vinculación de Marruecos y, posteriormente, cerraremos con el hecho de que vamos a tener que compartir el Mundial con ellos, que me parece surrealista como poco, ¿no? Marruecos es el responsable de la estructura del Catargate, según Der Spiegel. La información del medio alemán apunta que altos cargos marroquíes pueden estar implicados en el escándalo de corrupción. Más revelaciones sobre el Catargate. Marruecos podría ser el país responsable de establecer las estructuras de la red de sobornos para influir en la Eurocámara. Aunque en un principio la trama de corrupción que implica miembros del Parlamento Europeo se centró en Catar, Marruecos podría haber jugado un papel todavía más importante. El medio alemán ha tenido acceso a 1.300 documentos internos que han permitido hacer una reconstrucción de la investigación, la cual provocó la detención, entre otros, de la vicepresidenta del Parlamento Europeo, Eva Kaili. Entonces, aquí ya se va entendiendo un poco qué intereses podría llegar a haber detrás de todas estas ayudas a Marruecos, todos estos sobornos posibles, ¿no?, para entender por qué sean estas ayudas, subvenciones, que muchas veces van en contra de los intereses de España, a pesar de que la propia España está financiando todo esto. Es una cosa que uno tiene dificultades para entender. Continúa así la nota. Der Spiegel recoge que los funcionarios belgas empezaron la investigación en el Catargate fijándose en Marruecos. El servicio secreto de un país aliado informó a las autoridades belgas de la asistencia de una organización criminal que estaba actuando en el país para influir en la opinión sobre Marruecos. Y bueno, por tener un poco más de información, los funcionarios del servicio secreto accedieron a la casa de Antonio Panzeri, exdiputado de la Eurocámara, que actualmente está siendo investigado por corrupción, ya encontraron 380.050 euros en efectivo bajo la cama y 320.000 más guardados en una caja fuerte. A la vez, siguieron recogiendo más información de esta presunta red de sobornos en el Parlamento Europeo en beneficio de Marruecos. Ahí es nada. Y ahora sí que sí, lo que nos interesaba, la noticia bomba, que vamos a tener que compartir el Mundial de 2030 con Marruecos. Marruecos, opción para sustituir a Ucrania y serse del Mundial 2030 con España y Portugal. En otro contexto, esto se podría entender como un interés por parte del país alaulita y de la monarquía española por intentar afianzar las relaciones, reconciliarse, pero es que las relaciones entre España y Marruecos no son para nada normales. Tenemos un montón de problemas en materia de soberanía, tenemos también problemas migratorios, tenemos también litigios. Es una relación un poco extraña, por más de que el PSOE nos lo presente como nuestro país hermano. Que bueno, si somos hermanos, seremos Caín y Abel, porque si no, no entiendo yo eso de hermanos. Rabat se abre como alternativa a Kiev, que se encuentra devastada tras la guerra con Rusia y ve pocas opciones para estar lista en tan poco tiempo. España, Portugal y Marruecos. La apuesta a una triple sede para el Mundial de 2030 contaba hasta hace unos días como Ucrania como tercera alternativa dentro de la apuesta de la península ibérica. Sin embargo, en los últimos días, la opción de Rabat ha cobrado fuerza y podría convertirse en una realidad. El presidente Zelensky había aprobado esta candidatura tras la propuesta de la Real Federación Española de Fútbol y ratificada por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Sin embargo, los últimos ataques sobre el país, que habrían dejado devastado todo a su paso, como además muestran las imágenes de distintos periodistas, pues harían que el principal órgano deportivo del país, su expresidente Adri Pavelko, que fue detenido por fraude hace unos meses, han despertado dudas. Y la opción de contar con Marruecos cobra fuerza en el escenario. La distancia entre los tres países es mínima y fijaría el torneo en una misma plaza geográfica. Con Ucrania destrozada entra Marruecos. Esta sería la primera vez que Rabat logra la victoria para organizar la máxima cita del fútbol mundial. Lo intentó en 1994, en el 98, en 2006, 2010 y de cara a 2026, fracasando en los cinco intentos. Para poder lograrlo deben superar un último trámite, imponerse las demás opciones. Por el momento los principales rivales son Grecia, Egipto y Arabia Saudí, más Uruguay, Argentina, Paraguay y Chile. Pues bueno, veremos dónde queda todo, pero yo creo que las sospechas de corrupción, a la vista del Qatar a Gait, a la vista de escándalos que también implican a Marruecos, son más que lógicas, ¿no? Pues es que es bastante sospechoso que de repente entre también Marruecos en esta ecuación.